Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su luz de su ciudad. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. L MEZ para el ál perspectiva de soñar, pero tras la frontera está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está cansado de soñar. Tiene casi 30 años y ya está eliminado. Gracias por ver el video.